Hola, saludos. Hoy 25 de julio, día de San Cristóforo, donde todos los Cristóbal celebramos nuestro santo. Y en homenaje a todos los Cristóbal, como el almirante Colón, voy a hacer una travesía hacia Zap. Como se puede observar, estoy en Samaná. En España, el 25 de julio, se celebra así mismo el Día de Santiago, patrón de España. Delante de mí, un guardacostas de la Marina de la República Dominicana. Nuestro destino, en Sabana de la Mar, fue fundada por el brigadier español en el 1760. Este brigadier, Diego de Lira, es el encargado de velar toda la bahía de Samaná. Sabana de la Mar, como ocurre aquí en la ciudad de Samaná, tiene una historia parecida, puesto que fue fundada por Alfonso VI, apodado El Justo. Así que, y además, los primeros pobladores fueron traídos de las Islas Canarias, tanto aquí en Samaná, como a Sabana de la Mar, donde vamos ahora. Llegamos a Sabana de la Mar. Esta es la última vez que yo estuve aquí. El muelle, este muelle no existía, estaba destruido por los huracanes. Y ahora, pues mira, todo ha terminado, y se ha quedado bonito. Esto que tenemos ahí enfrente, es la reserva de los anglicios. Bueno, con eso aquí un muelle bastante acogedor para los tiempos que se hacen aquí. Muy bien que han hecho aquí. Porque claro, esto es que hubo un momento en que se hablaba de que el muelle se lo iban a llevar a Michel. Y claro, aquí se movilizó la gente. Y mira, le han hecho un muelle bastante decente. Muy bien, esto estaba muy cambiado desde la última vez que yo estuve. Lo que no ha cambiado es la cantidad de algas. No sé, yo por favor, no sé. Siempre ha habido aquí muchas. El mar ha arrojado. Muchas algas fuera. Hay 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Corran, de que se acoben. Pero cuánto mando para la vacina. Mucho mando a 10 pesos. A 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Junto. Pero cuánto mando. Le han cortado para la vacina. A 10 pesos. Mucho mejor de la vacina. Y mucho mejor de la vacina. 3, 3, 3, 3. La vacina. Vamos a intentar pasear por la costa, pero no sé, no está esto muy incondicional, hay mucha humedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este trozo de costa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.